Música Aquí en el Indy Fest es su segunda edición Y ven a las manos encontramos a Lucha Libre Radioactiva Originaria del estado de Veracruz Y por favor, antemano, pues gracias por este minuto que nos dan Para los desmascarados y Charity36 Por favor, si se pueden presentar amigos Claro, mi nombre es Rey Garfield Jr., el Rey del Caribe Y recuerden que no basta ser rudo, hay que estar locos ¿Qué tal amigos? Les habla el guardián de la luna, Príncipe Lobo Y a invitarlos a que vengan a Lucha Libre Indy Fest, un evento inolvidable Hola, ¿qué tal amigos? Les habla el único Power Ranger Radioactivo Omega Los invito aquí a que vengan al Indy Fest Amigos, platíquenos qué se siente estar en este tipo de convivencias Obviamente pues representando a la Lucha Libre de Jalapa En la segunda edición del Indy Fest Claro, claro, creo que para nosotros, para mí, para mis compañeros es un honor Estar aquí presentes, este, representando Jalapa Y qué mejor, la Lucha Libre Radioactiva Perfecto, mi sumado Príncipe Lobo también Tu reacción es, la Lucha Libre, si no de alguna, es un aliciente el ver a la gente Venimos superando los años de ausencia y creo que esta respuesta es brutal de la gente Claro que sí, es tan maravilloso ver tanta gente, tantas personas, tantos compañeros conviviendo Y pues en un magro evento como es Lucha Indy Perfecto, mi estimado Luchador de Activo, ¿cómo también te sientes? ¿Qué esperas de la gente? ¿Qué puede esperar de la gente de ustedes al verlos aquí en el Indy Fest? Claro que sí, tienen que esperar lo mejor Porque venimos de una selección que hizo del doctor radioactivo de Jalapa Entonces, quiero que la gente venga, que vean lo que hacemos en Jalapa, en el estado de Veracruz Porque no solo somos nosotros, sino hay mucho más talento Entonces, que vengan aquí, que se den una cita, una vueltecita por aquí en el Indy Fest Para observar a todo el talento Perfecto, y sobre todo, que bueno, vemos que también traen artículos, artículos que la gente también se puede llevar de ustedes Buen recuerdo de los representantes de Jalapa, Veracruz Claro que sí, pues vengan y vean todo lo que tenemos Tenemos máscaras profesionales, posters, stickers, lo que gusta pueden llevar Perfecto, muchas gracias muchachos por estos minutos que nos acaban de regalar Y también ustedes disfruten de este evento porque es de ustedes y es para todo el público Gracias, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!